Un saludo muy grande a todos mis amigos del canal Maura Tarot y 3 Como ya saben, yo soy Maura y vamos a empezar con los pronósticos para esta semana Que de inmediato decreto que va a ser una semana sobre abundante en bendiciones En amor, en paz, prosperidad, bienestar, alegría y todas cosas buenas y perfectas para todos nosotros Estuve reflexionando mucho sobre la creatividad y pienso que, bueno, muchos de nosotros queremos prosperidad Pero la creatividad también es necesaria para saber qué es lo que vamos a hacer con ese dinero, aparte de la sabiduría Pero la creatividad a veces puede hacer las veces del dinero O puede ayudarnos mucho a resolver problemas No solamente, a veces uno dice que el dinero es todo, pero también es necesario un poco de creatividad ¿Ya? Entonces, bueno, bendita sea la creatividad para todos nosotros Esta entidad hermosa, preciosa, que venga con nosotros todo el año nos esté ayudando Ahora, les comento que estoy utilizando el hermosísimo tarot de las sombras volumen 2 Que de verdad que me impresionó, un tarot muy hermoso Y bueno, empecemos con los pronósticos de esta semana Tenemos el día lunes El día martes El día miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Vamos a mirar de inmediato Cuáles son los pronósticos para esta semana Veamos que dice el día lunes El día martes El día miércoles El día jueves El día viernes El día sábado Y el día domingo ¡Wow! Ese domingo promete, chiquillos Empecemos con el día lunes Bueno Vamos a inspirarme Ya Para el día lunes veo que estás haciendo una pausa saludable en tu trabajo Estás tomándote un respiro Seguramente muchos de nosotros estamos de vacaciones Esa pausa es necesaria para que puedas llegar 100% de nuevo a tu trabajo Es indispensable que te desconectes Así que te lo sugiero que lo hagas ¿Ya? Para el día martes Observo que está el 4 de copas También te encuentras descansando Sin embargo Entre este descanso que estás haciendo Viene una oportunidad a tu vida Viene una nueva Una nueva propuesta Esto puede ser también Que de repente también venga un nuevo amor a tu vida Pero como tú te encuentras un poco triste Un poco Digamos Tal vez Estoy hablando en el caso del amor Te encuentres un poco decepcionada Prefieras decir Sí, no Como que no estoy tan entusiasmada Como que ya No estoy como antes Que estaba tan receptiva Tan ansiosa Ahora estoy un poco desilusionada Y no 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 estoy tomando Con tanta Entusiasmo Esta nueva oportunidad Puede ser amoroso O laboral Entonces yo te digo Que más bien salgas de tu letargo Salgas un poco de tu decepción Que puedas haber tenido Con otra pareja O con otro empleo O con otro proyecto Y toma esta nueva Porque te das cuenta Que esta copa Te acercó la carta Ojalá se vea Viene del cielo Entonces esta oportunidad Es una oportunidad Que te están mandando Nuestro guía espiritual Y nuestro amado Dios Padre y Madre Así que considera La toma Sal de tu letargo Y toma esta nueva oportunidad Que en este caso Esta nueva oportunidad Te va a llenar A nivel sentimental Puede ser como te dije Con un trabajo Con una pareja O con un proyecto Que tengas que hacer El día Miércoles Te veo defendiendo Tus propuestas Te veo como bien Explícita la carta Convenciendo a la gente Demostrando con datos duros Con números Los temas Puede ser a un grupo de trabajo A un jefe A una persona Dando a conocer Como defendiendo Defendiendo un proyecto Acuérdate que el set de bastos También es como una defensa Que tú estás haciendo Aunque si bien esta defensa Hay que reconocer Que es defensa Es una defensa de algo Tú estás segura Robusta O tú Hombre Estás seguro Robusto De lo que estás haciendo Es algo que está Bien pensado Bien planificado Y si bien Hay personas Que de repente Puedan venir Hacia tu ataque Tú estás También preparado Tú estás Bien armado Tú estás Está todo bien Preparado Para que tú puedas Defender Esa idea Ese proyecto O ese amor Contra los demás Así que me parece Muy bien Para el día jueves Vemos a la reina De espadas Claro Para el día jueves Observo que esta persona Lo que quiere es que te des cuenta Que seas meticulosa Y te des cuenta de los detalles Si bien estamos hablando De un proyecto De una presentación de ideas También que te fijes En la letra pequeña Te fijes en los detalles En lo que hay que hacer Que no solamente Estés pendiente de lo macro Sino en lo micro ¿Ya? Que si mientes bien Las bases de ese proyecto De ese amor De esa nueva ilusión No solamente De dejarnos llevar Por la emoción Por el entusiasmo Que son ingredientes necesarios Para cualquier empresa Emprendimiento Amor Adicionalmente también Hay que ver los cimientos Y los detalles Las letras pequeñas Por eso también es importante Una pizca de suspicacia Una pizca de desconfianza Una pizca de ¿Y qué tal si tenemos un plan B? Entonces esto es lo que está Haciendo esta reina de espada También es importante Que actúes con la verdad Porque a esta reina de espada Le encanta la verdad Así que es importante De que no sé Si se van a reunir El día jueves Con una persona Que puede ser Del signo de aire Es posible Puede ser de Gémen Y Libra o Acuario O con quien sea Que te vayas a reunir Ese día jueves A conversar A hablar Tienes que ser transparente Porque esa persona Va a percibir La verdad De tus palabras Y si no hay verdad También lo va a percibir En tu caso también Si ese día Alguien te viene A conversar A hablar De algún tema Tú también vas a descubrir En sus palabras La verdad Y también por supuesto Tener cuidado Como nos dirigimos A los demás No tengamos la lengua Muy afilada Y estemos Hidiendo susceptibilidades Pero para mí Esta palabra Esta carta Me llama mucho la atención En el sentido Ve la letra pequeña Y ve con la verdad Ahora bien El día El día viernes Bueno Te veo Como que Tomándote un respiro Tomándote un Merecido descanso De repente Llegando del trabajo Como dice la carta Explicitando Que prende una vela Te veo un viernes místico Tal vez puede ser Un viernes romántico Pero sí como que Conectándote Con lo espiritual De repente Importante Que también Te tomes un tiempito Para conectarte Con lo espiritual Con lo místico Con tu ser superior E interno también Y adicionalmente También recordemos Que el 3 de bastos Es una carta Que también nos habla De posibles Proyectos Que es Bueno Como estábamos Hablando de proyectos Yo creo que Este proyecto Es grande Si muchos de nosotros Estamos viendo proyectos Debido a proyectos O el tema Que estemos viendo Esta semana Es un tema Importante Es un tema Trascendental Y ese tema Trascendental Y importante Fíjense que ustedes Van a ser los protagonistas Así que como es tan importante Es algo Que ustedes Pueden brillar Así que Yo les recopio Así como las 3 velas Que están ahí Ustedes pueden brillar Y va a ser En equipo Recuerde que la palabra Clave también Del 3 de bastos Es trabajar en equipo Y ustedes van a ser Una pieza clave En ese equipo Así que yo les recuerdo Que puedan también Si se trata De algo laboral Ustedes puedan Saber que van a tener Una parte muy importante En ese equipo Y que van a tener Una gran responsabilidad Y un gran brillo Un gran esplendor Con ese trabajo Y si se trata Del lado romántico Veo velas Y bueno Ustedes saben Que lo romántico Con velas Son muy buenos augurios Mis estimados Ahora para el día sábado Bueno Yo aquí veo Mucha espiritualidad Veo Una conexión Con nuestro Ser superior Pero también Es un día En que donde Nosotros estamos haciendo Como un inventario De lo que ha sucedido La semana Y estamos tomando Determinaciones Recordemos que La carta del juicio Son nuevas determinaciones Que estamos tomando Y adicionalmente Es una carta Que pone a la luz Todo ojo lo verá Expone a la luz Cualquier cosa Que haya pasado Esta semana Si está oculta Se va a saber Y no lo vas a ver Solamente tú Lo van a ver Todos los que están alrededor Así que si estamos hablando De ese proyecto De ese romance De algo Que estén planificando En el trabajo Resulta que adicionalmente Los resultados Los frutos De todo eso Se va a ver Y se va a ver Bastante Va a ser Bastante notorio Y como les dije Ustedes van a ser Una pieza muy importante De ese proyecto Y al nivel Al nivel amoroso También me parece Que estás tomando Determinaciones Lo que me gusta De esta carta Es que asegura Que estas determinaciones Son para bien Son para mejor Entonces eso me alivia Sé Confío En que estás tomando Las mejores decisiones Y para el día domingo Quiero mostrarle la carta Es una carta Muy prometedora Me encanta esta cartita Bueno Obviamente aquí Yo te veo Pues Súper romántico Pasándola bien Con tu pareja Puede ser Con amistades También Pero va a ser Un domingo Muy hermoso Vas a estar Con mucho deleite Con mucho Vas a estar Con mucho Bueno Con tu persona amada O con las personas Que tengas más cariño O de repente Va a ser un domingo Donde vamos a estar Muy felices Llenos de amor Dando y recibiendo amor Y adicionalmente Bueno Según las determinaciones Que hayas tomado El día sábado Al parecer Van a ser motivo De celebración De asociación Y de muchas cosas buenas El día domingo Así que va a ser Una semana Estoy viendo Pero espectacular Así que bueno Gloria a Dios Por eso Y a nuestros guías espirituales Que así sea Una semana Full éxito Y me encanta Lo que te están diciendo Con respecto A la letra chica Y a los cimientos De ese Y si vas a decir algo A pararte A decir algo Esta semana Tienes que llevar Datos duros No te puedes aparecer Sin tener Como dicen Los pelos en la mano Con evidencia Con algo Que respalde tus dichos Y ahora vamos a ver Que nos dicen Nuestra cartita Del quinto acuerdo Para poder afrontar Los desafíos Que tenemos Esta semana Aquí tenemos La primera cartita Y ya se las leo Y la segunda Ya La primera cartita Dice No me preocupo De las opiniones De otras personas Wow La primera Y la segunda Mi yo real Está más allá De todo lo que yo sé Sea que no nos perdamos En apariencia Vamos a ver Que nos dice Para esta semana Nuestras cartitas Del quinto acuerdo Dice Sé que las opiniones De los demás No tienen que ver Conmigo Ellos me liberan Realmente Cualquier cosa Que la gente piense De mí Está relacionada Con la imagen Que tienen de mí Y esa imagen No soy yo Recordemos que Para el día sábado Vamos a estar Tomando un juicio Una determinación Y es importante Que en esa determinación No tomes en cuenta Las opiniones De los demás Sino que guíate Por tu intuición En este caso Las cartas reafirman Que tu determinación Es la correcta Vamos a ver Que dice la otra cartita Mi yo real Está más allá De todo lo que yo sé Vamos a ver Que dice atrás Yo soy La Yo soy verdad Mi presencia física Es real Todo lo demás Incluido todo Lo que sé A través de los símbolos No es verdad No es real Es una ilusión Una bella ilusión Hablando de ilusión Ten cuidado Con lo que te vayan A comentar esta semana Ten cuidado Si alguien viene A ofrecerte algo Trata de ver La verdad En sus palabras Se suspicaz Desconfía Ve la letra pequeña Porque Aquí estamos Tocando otra vez La palabra realidad Y quiero que estés Muy atento Con ese tema Y aparte De que evidentemente Más allá De todas las fantasías Que puedan haber En tu mente La realidad De tu ser Eres tú Ahora vamos a ver Que nos dice El tarot de la iniciación De Pierre Lasalle Como el decreto poderoso De esta semana Vamos a ver Que nos sale Un decreto poderoso Que necesitamos Para esta semana Para cerrar Con broche de oro Y para poder Activar Lo mejor De esta semana Guau El amor Que tal Les voy a acercar La carta Miren que hermosa El amor Ven a la Para que vean Un poco más Una toma más cercana De esta carta Bueno Bueno Me parece que es una carta Que tiene Muucho Que ver Con esta semana Que yo veo Con vela Veo Te veo Bastante romántico Veo propuestas De amor Parece que también El amor va a estar Muy activo Esta semana Entonces bueno Decretemos Pues Yo soy La resurrección Y la vida Del amor divino De Dios Que manifiesto Tanto hacia Mí mismo Y que proyecto Hacia los demás Yo soy Un manantial De amor Tanto para Mí mismo Como para Los demás Yo soy El amor Doy Y recibo Amor Yo soy La puerta Abierta Para recibir Y dar Amor Y solo Amor Bendigo El amor En mi vida Y lo veo Manifestado Aquí y ahora Invoco A los ángeles Del amor Para que manifiesten El amor En todas Sus formas En todas Mis acciones En todos Mis pensamientos Aquí y ahora En mí Y en todos Mis hermanos Amén Este sería El decreto Poderoso Para esta semana Te deseo mucho amor Toma en cuenta Un poco De que Pueden venir Con apariencias Ten en cuenta La reta pequeña Y ten en cuenta De que Cuando tomes decisiones Lo más importante Es tu intuición Y el amor Va a ser una semana Llena de amor El amor va a estar De principio Va a tener Mucha fuerza Esta semana En tus proyectos El amor es importante Para todo Para tu proyecto Para tus relaciones Interpersonales Y para tu vida Así que Bendito sea el amor Entonces Un gran abrazo Para todos Deseo que sea Una excelente semana Bendigo el amor En nuestras vidas Mucho amor Para ustedes Manantiales de amor Namaste Bendito sea el amor